... ... ...se agradece que hayamos tenido esta oportunidad de cerrar estas palabras... ...porque pudimos percibir la emoción que se vivió... ...cada uno de los que hablaron, hablaron desde el corazón... ...y es el gran trabajo tuyo Gustavo. Al final nos dejamos llevar por las emociones que nos depara una falla... ...y pensé, ¿qué mayor emoción hay? ¿O qué mayor emoción ha provocado esta falla o provocaron esas fallas de Ramón Espinosa... ...que el momento en el que se anunció el primer premio por primera vez en la historia? Y entonces digo, bueno, pues vamos a reproducirlo... ...compartir el momento de euforia con la gente a día de hoy y 29 años después. Cuando tú empezaste esas primeras líneas y tuviste oportunidad de compartir también... ...su trascendencia estaba proyectar ese trabajo, ¿no? El momento que se vivió aquí probablemente no lo pensaste. No, porque al final mejor no pensar muchas cosas sino dejarse llevar por las intuiciones. Al final creo que así es como salen las mejores obras artísticas... ...las mejores representaciones, los mejores textos... ...y ver dónde te lleva hacia lo desconocido, pues en este caso nos ha llevado hacia esas sensaciones que hemos vivido. Se suele decir que un libro es un hijo, para quien lo escribe. Imagino que para ti es un hijo especial. Sí, es algo que todavía a día de hoy me cuesta como definirlo. Empezó siendo un regalo multiplicado por a la enésima, porque son infinitos regalos... ...que a la vez que estoy recibiendo yo en forma de cariño, en forma de las emociones con las que cada uno interpreta el libro. Nosotros proyectamos el acontecer del barrio a través del accionar que tienen nuestros vecinos. Recibir visitas siempre es gratificante. Se proyecta a nuestro barrio también, se proyecta a Valencia y se proyecta España a otros países también. Así que queremos agradecer esa sensibilidad que tú has mostrado en tu trabajo y que imagino que a través de esas palabras tú lo has percibido muy bien. Gracias Enrique por tus palabras, por el mimo que has puesto en cada pregunta hacia mí y hacia el resto de participantes. Por el cariño con el que habéis instalado las cámaras, con la profesionalidad que ya quisieran otras muchas televisiones de mayor presupuesto poder hacer. Y bueno, me ha parecido admirable que estéis aquí y lo ha hecho todavía más especial. Gracias